El jefe de prensa del gobierno de Distrito Capital, Ricardo Durán, fue asesinado este martes cuando iba llegando a su vivienda ubicada en Caricuao. Según información de la Fiscalía, los testigos refieren que de un carro bajaron tres hombres con la intención de despojar al periodista de su vehículo. Sin embargo, opuso resistencia, razón por la cual los desconocidos efectuaron varios disparos contra el profesional de la comunicación, quien quedó tendido en el sitio. Los tres hombres volvieron a abordar el vehículo de donde descendieron y huyeron del lugar sin llevarse el carro ni las pertenencias de Durán Trujillo. El Ministerio Público comisionó al fiscal 55 del área metropolitana de Caracas, Miguel Hernández, para investigar la muerte del jefe de prensa del gobierno de Distrito Capital. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.